Ok, ¿quién empieza? 3, 2, 1, tiempo Bueno, mira como ahorita ya la entropamos En esta vaina, mira como la agarramos Ustedes son locos y ahorita yo los mato Y en esta vaina se van cagando Mi flow sigue sonando demasiado exquisito Para rapear mi hermano no poseen los requisitos Me llegué al vento de la sabla Pero me tocó batallar con estos malditos soplapitos Pito, lo dijo Isito Escucha hermano, como lo hago con el palafito Hermano, yo te invoco al rito Sigue mi ritmo Las tuyas, hermano, estás extinto Mira como yo le nazco Mira, yo vengo como aurelí Mira como yo la agarro Ustedes están locos, locitos como el perro Tito, mi hermano, de bien que tú te trabaste Literalmente rapeando tú ya la cagaste No tienes la noción de lanzar la improvisación Y no me gana nadie que le pida tu protección No le pido protección a nadie, mi compadre Eso fuera el dinero, ni para faltar los bagres Lo hago por el bien Así como este fulano Mira como ahorita yo la agarro a mi hermano Mira, vino uno con el fritaliano Mira, aquí vino para la sabla Pero igualito la agarro Y ustedes se van, se barran Lo haces como el hermano Si se estás trabando Si lo haces como él Rapeando, la estás cagando Entiendes, mi hermano Que esto es verso improvisada Tu moral y tu rap Como tu gorra sucia y manchada Y se la damos en 3, 2, 1 Tiempo Lo haces como él Entonces la estás cagando Repite la rima hermano Que la estás re quemando Hermano, yo te estoy escuchando Él está improvisando Y tú eres el que está defecando Tiempo 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 Bien, hermano Batalloso Bien, no hay batalla Bien, bien Bien, bien Ok, ok Aquí va a pasar el primero Ok Jurao Bota En 3, 2, 1 Tiempo Pasa Jets Jets Pasa Jets Pasa Jets directo Viene duro Soy llorando yo